Rubén Aguilar, secretario del Sindicato de Taxistas de Playa del Carmen Lázaro Cárrenas del Río, encabezó una manifestación a las afueras del Hotel Vidanta con alrededor de 100 operadores de servicio de taxi, quienes indicaron que ante el pirataje que se da al interior de los hoteles a través de los Bell Boys, la economía de los operadores de taxi se han visto afectados. Esta problemática se ha dado en la mayoría de los hoteles, por lo que el secretario de Taxistas indicó que esta manifestación es tan solo el primero de los múltiples que podrían darse en caso de que se continúe con las irregularidades por parte de los hoteles, en el que podrían evolucionar a bloqueos de carretera si no se toman en cuenta sus peticiones. Indicó que los Bell Boys son las personas que tienen el contacto directo con las transportadoras turísticas y son estos quienes venden los servicios a grupos de turistas y realizan la llamada correspondiente a dichas transportadoras que trasladan a las personas hasta sitios como Chichen Itza, Cobá, Tulum, entre otros destinos. Mientras que los operadores de taxi permanecen desde las 4.30 horas esperando el turno de salida, sin embargo, únicamente les proporcionan transportes a Playa del Carmen o a Puerto Morelos, mientras que los viajes largos se los otorgan directamente a las transportadoras. Hago un llamado y no solamente al complejo Vidanta, a todos los complejos turísticos que están tanto de la zona norte como de la zona sur, que nos vamos a acercar con ellos, que queremos platicar con ellos, que buscamos una oportunidad de trabajo. Aquí está la gente, que son los afectados, que muchas veces llegan desde las 4.30 horas de la mañana a estar aquí en el complejo y les salen uno o dos viajecitos que a Puerto Morelos o a Playa del Carmen. Cuando las transportadoras piratas se van con los tours a Chichen Itza, se van con los tours a Cobá, a Cancún, a Tulum. Hace la situación anterior, el secretario del Sindicato de Taxistas indicó que se conformó un comité que ingresó para dialogar con los directivos del hotel, en el que recalcó que se realiza de manera pacífica, correctamente organizada y sin violencia, y lo único que solicita es la oportunidad de trabajo para sus agremiados. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Joel Zap.